Hola que tal amigos sean bienvenidos a una review más Esta vez les traigo la reseña del tanque Dragula T55 AGM Un medio de la era 3 independiente que es parte del Metal Fest Y es un tanque de colaboración con la banda de Rob Zombie Tiene un excelente cañón, buena movilidad, daño por un minuto Lo único malo es que a diferencia del T55 de era 2 que está cubierto por placas de espaciado Aquí la verdad es que es muy pobre Tiene un poco más que el Type 59D que de hecho es bastante similar a este Tiene ese tipo de armadura que ocasionalmente puede sacar un rebote en la placa superior Pero en general si es algo frágil Entrando en sus rondas la verdad es que tienen muy buen nivel de penetración No tienes tanta depresión en el arma, son solo 5 grados, muy al estilo soviético Pero bueno, vamos a las estadísticas del tanque Empezando porque tiene una velocidad máxima de 70 km por hora y una reversa de 20 De por sí es muy buena pero si equipas el sistema de tracción y tren motriz Puedes alcanzar velocidades de hasta 88 km Que es una locura, literalmente puede seguirle el ritmo a los tanques ligeros o a los mismos Wiesel Entonces en ese aspecto es muy ágil La probabilidad de incendio es del 10%, no es tanto Pero si se dan cuenta los depósitos de combustible se encuentran aquí Entonces se daña con frecuencia, más aquí en Guerra Fría Ya me he aprendido varias veces, ya sé que llevan un extintor en consumibles o habilidades que reduzcan esto Tienes 3600 puntos de vida que es bastante bueno para un medio de la era 3 Que está a la par con varios top tier Y en comparación con el Type 59D que solo tiene 3100 Pues es muy superior La velocidad de rotación de las orugas es de 48 grados por segundo Gira muy rápido y si equipas el sistema de tracción junto con el frenado con embrague Tienes una maniobrabilidad increíble Puedes girar alrededor de los enemigos como si de tanques ligeros se tratasen Y en compañía de una resistencia al terreno que no nos limita para nada Permite moverse sin perder velocidad No tienes que preocuparte por esto 560 metros en el alcance de visión lo cual está bastante bien Puedes llegar a unos 600 más con raciones y hermanos Y creo que con esto será más que suficiente Ópticas o conciencia de la situación y habilidades de ocultación no creo que sean necesarias En la configuración final porque tenemos visión verdadera Dentro de este modo de juego pero pues no está mal Tienes 44 grados por segundo en la velocidad de rotación de la torreta Que es ligeramente más lenta que la de las orugas Pero aún así tiene una respuesta muy buena La precisión durante la rotación de la misma es de 0.66 Y el movimiento de 1.06 Es una cosa fenomenal el cañón no se desvía tanto Creo que el 80% de los disparos darán en el objetivo Ya sea en movimiento o durante la rotación sin contar distancias Tienes 14 grados de elevación es un poco incómodo pero se puede utilizar Sin embargo la depresión es lo que más me molesta de este tanque Digo son solo 5 grados te limita mucho Olvídate de estar en las crestas me hubiera gustado al menos unos 7 grados Similar a como lo es el Type 59 Pero supongo que algo tenía que fallar El tiempo de recarga es de 7.6 segundos que equivale a 4.300 en dpm Y asciende a 6.000 aprox con la configuración que utilizo Sinceramente esto es mucho daño por minuto Es más que bueno para este vehículo tomando en cuenta que el alfa es similar Al de un pesado convencional de esta era La precisión a 100 metros es de 0.25 es buenísimo Y aparte tiene un tiempo de apuntado de 2 segundos que se reducirá aún más con los equipamientos finales Lo que nuevamente significa que tu arma es excepcionalmente confiable Tiene 606 de penetración en este cañón de 125 milímetros En sus rondas estándar son APFSDS Y tiene 697 para las Premium Igual tenemos explosivas con 155 milímetros Y si logran penetrar harán 690 de daño Mientras que las estándar hacen 550 Es un daño muy bueno y por penetración tampoco tendrás que preocuparte Y aparte la velocidad de salida Llega a 1700 metros por segundo Viajan a una velocidad bastante rápida Solo las explosivas reducen a 850 Realmente las usaría más en un combate cercano Si tengo de espaldas a un tanque enemigo O con aquellos con blindaje ligero Por cierto, este es un dato que casi no suelo mencionar en las reviews Pero bueno, tiene 42 rondas que se van como agua Debido a la gran velocidad de recarga Si te da la sensación de que se agota muy rápido la munición Aparte de eso, la bonificación de plata será del 50% Y 25% en experiencia de comandante Así que será un buen entrenador de tripulación Y bueno, por último veamos la armadura de este tanque Como puedes ver, tiene algunas placas de blindaje adicional Que ayudan a bloquear los ATGM Y algunos proyectiles de baja penetración Pero vamos, que no es muy fuerte Son solo 25 milímetros de reactivo explosivo Y debajo tiene una placa de 30 Que no es para nada confiable Pero puede absorber algunos proyectiles En tanto a los módulos Los compartimentos de munición se encuentran repartidos en varias zonas Pero me centraría más en esta de aquí Ya que si una ATGM entra por este lado Es muy seguro que provoque un ammo rack Y lo mismo para la parte tercera de la torreta Si ves uno de espaldas Séntrate en disparar aquí Ya que dañarás el compartimiento Y posiblemente causas una explosión Como ya mencioné El depósito de combustible se encuentra delante Y seguramente se ha dañado muy seguido Aunque la probabilidad de incendio sea baja Con un depósito dañado El riesgo se dispara muchísimo Y la tripulación Pues el conductor Es el que se verá más afectado Si le disparan aquí En tanto al comandante Y al artillero No creo que haya problema Están mejor protegidos Entonces los equipamientos que recomiendo Para este tanque son El cargador avanzado El tren motriz Y el sistema de tracción Es una configuración Centrada en aumentar al máximo La velocidad y la maniobrabilidad Que de por sí ya es muy buena ¿Por qué no opte más por un estabilizador? Bueno, pues es que en sí no lo necesita El manejo de arma es muy bueno Quizá podrías reemplazarlo Con alguna pieza de ventilación O en plan defensivo Un depósito de combustible reforzado Pero te recomiendo mucho Estos equipamientos Le puedes ir el paso A los tanques ligeros O a los molestos Wiesel Y puedes aplicar El circo de la muerte Contra tanques más lentos Entonces sí Es muy recomendable esto Y la habilidad de comandante Tenemos Lider nato Carga rápida A sexto sentido Ojo mortal A punta rápido Frenado con embrague Prevención de fuego Almacén seguro Y disparo en movimiento En conclusión Me parece un buen tanque No es espectacular Pero tampoco es malo Supera en gran medida Al Type 59D Y si buscas un tanque De gran velocidad Ágil Este es una gran opción Aparte de todos los medios Actualmente Es el que tiene mayor alfa En cuanto a munición estándar Puedes juntar una cantidad Muy alta de daño En poco tiempo Buen manejo de arma Le gusta presionar mucho A los enemigos lentos El vendaje Como ya vimos No es para nada confiable Pero podrás rebotar Algunas veces Aparte Es un buen entrenador De tripulación Puntos negativos Es que se daña muy seguido El depósito de combustible Aunque tiene poca probabilidad De incendio Puede pasar Que te prendas fuego La poca cantidad De proyectiles disponibles Y creo que la mayor desventaja Es que la depresión Es muy limitante Bueno amigos Esta ha sido la review Del Dragula Cuéntame si lo comprarías Si te ha gustado No olvides de dejarme Un me gusta Ya que esto me ayuda A seguir creando contenido Y sin más Yo soy Doctor Cuervo Y nos vemos en otro video Y nos vemos en el 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 video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!